¿Qué hay, Nakamas? Hoy os traigo un tuto sobre clasificación de los motores. Bien. Bien, según el movimiento del órgano motriz, los motores se pueden clasificar en alternativos. Son aquellos a los cuales el trabajo se transmite mediante pistones, los cuales se desplazan mediante movimientos de rectilíneo alternativo y lo transforman en rotativo mediante el sistema biela-manivela. Ejemplo son los motores autodiesel. Ahora vendrían los rotativos. Como miramos aquí, ¿no? La cuña esta que pasa, la cuñita, gira alrededor de las paredes y suelta aquí entre el aire. Bueno, aquí lo miramos mejor. La entrada y la salida, ¿no? Y la explosión, ¿no? Cuando sale la... Aquí la miramos. Estos son los rotativos, ¿no? Los órganos motrices giran para transmitir movimiento al eje. Ejemplos son los motores Wankel o los empleados por Mazda en algunos de sus modelos más famosos, claro. Bueno, el R8 y así, ¿no? Buenos motores, ¿eh? Los hampos hacen buenos motores. Y los alemanes. Pero el español está bien. Bien. Aquí lo miramos mejor. Como giran a través de la pared, ¿no? Bien. Ahora vendrían los motores en línea. Disposición de los cilindros. Sobre un único bloque se disponen los cilindros, uno a continuación del otro. Como miramos aquí, ¿no? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿no? Seis en línea. En V, lo mismo. Están formados en V, cuyo ángulo abarca entre sesenta y noventa, entre cada uno. Bien. Y diréis, ¿y qué diferencia hay entre un motor en línea y otro en V? Pues bien, ¿qué diferencia? Pues aquí la respuesta. El espacio. Si no, imaginémonos un motor de dieciséis en línea. Lo que ocuparía, ¿no? Una barbaridad. Por eso, en V ocuparía menos y tendríamos más espacio. Solamente eso. Es la diferencia entre un línea y uno en V. El espacio. Sideral, ¿no? Ahora vendría... Según su número de cilindros. Puede ser motor monocilíndrico. Se trata de un motor de combustión interna con un único cilindro, un pistón. Se emplea sobre todo en motocicletas. O bien, bicilíndrico, ¿no? Dos pistones, dos cilindros. Por la forma de realizar la combustión, ¿no? Es de explosión, los cuales llamados de encendido provocados o motores Otto, son los cuales la combustión mezclado con el aire y sometido a una compresión en el interior del cilindro, lo cual no le permite alcanzar la temperatura de encendido, siendo necesaria una chispa eléctrica para que tenga lugar la explosión. Ejemplo, el de explosión o gases. Por encendido, comúnmente llamados diéseles. Llamados por el encendido de compresión, estos motores consumen combustibles pesados como el gasoil, fueloil y el diéseloil. Son aquellos motores cuales la compresión del aire en el cilindro provoque una temperatura para quemar el combustible introducido dentro del cilindro, por medio de un sistema de inyección. Bien. Según su ciclo de trabajo. Puede ser dos o cuatro tiempos. Dos tiempos. Su ciclo de trabajo lo hace dos tiempos, en dos carreras. Por tanto, una vuelta al del cigüeñal. En este tipo de motores, el intercambio de gases entre la parte de dentro y de fuera se hace mediante lumbreras. Las lumbreras son como las válvulas de mariposa, ¿no? Parecidas por donde entra la mezcla aire-combustible. Pues en los de dos tiempos serían las lumbreras. Estas de aquí. Llambreras de admisión y de escape. Bien. Se te fería el de dos tiempos. El de cuatro tiempos. Cuatro tiempos. Su ciclo de trabajo lo hace en cuatro tiempos o en cuatro carreras. Durante el cual el cigüeñal da dos vueltas. El trabajo o el ciclo sería admisión, compresión, combustión o expansión y escape. Y siempre, ¿no? Girando. Protetivo alternativo, ¿no? Protetivo alternativo. Retransforma la biela. La biela es esta, ¿no? Ya dijimos, pie, cabeza, el conjunto. O donde une al bulón, al cabeza, al pistón. Y al cigüeñal, ¿no? Todo. Aquí sería el cigüeñal, ¿no? Movimiento. El que miramos al principio, ¿no? Este. Chavales. Aquí está. Este. ¿No miráis? Este, mira. Y nada. Y aquí os traigo la leyenda, ¿no? Con sus números, para que miréis, ¿no? Uno, la válvula de admisión, las dos bujías, tres válvulas de escape, cuatro cámaras de combustión, cinco pistón o émbolo, seis segmentos, los arillos, ¿no? Los aros, vamos. El siete cilindro. El ocho, la biela. Y el nueve, el cigüeñal, ¿no? Y nada. Y nada, chavales. Sería todo, ¿vale? Cuidaros y... Hasta la próxima, ¿vale? Y nada, chavales. ¡Oh! ¡Ah! Gracias por ver el video.